espérate porque esto está interesante tú tienes satisfacción y es bueno que tú lo admita porque hay muchas mujeres que dicen que no soy eso y tiene su juguete en su casa que tú le dices a mujeres que no hay por qué esconderlo es algo normal claro estamos los tiempos hay que disfrutar del sexo como a uno más le guste y a ti te gusta si a mí me gusta y con todo el permiso claro una cosa dicen las mujeres que con el satisfactor no duran ni cinco minutos y el hombre para que el hombre pueda sacarle eso a un bobo dime tú la esperidad eso es así o sea que fácilmente nosotros estamos siendo reemplazados sí qué tiempo dura tú con el satisfactor más o menos para que depende del día porque hay días que uno está como que pensando en otras cosas y cuesta pero la mayoría de veces es súper rápido en cinco minutos y un coño una cosa tú eres de la que le gusta estar arriba o abajo arriba siempre en cuál te define tú que te diga mira yo soy dura cabalgando por ejemplo bueno o en cuatro o en cuatro o en cuatro en cuatro o en cuatro no es dura todo